El segundo testeo por el coronavirus Bueno, yendo para hacerme el segundo testeo por el coronavirus Hay que hacerse uno cada 3-4 días Mientras está esta situación aquí en Xinjiang Y esto lo están haciendo aquí en la comunidad donde estoy viviendo Bueno, ahí tenemos La auto de la policía Y aquí adentro, en el edificio Pero en la parte externa están haciendo los controles Así que yo tengo que entrar por aquí Bueno, aquí estoy entrando en la parte donde están haciendo los controles Vamos a ver qué onda Es aquí en el segundo piso Segundo testeo para el coronavirus Ahora estoy en uno de los edificios de la comunidad Así que bueno, la idea es hacerse el control aquí Bueno, te acercas a la mesa Entregas el documento para identificarte Y después te tomas la muestra Ahí al costado Y después te retiras Después estoy tratando de armar el pasaporte Me si lo tengo aquí Me voy a hacer un registro Aquí hay un registro Un registro Sobre parte de sube Sí, está en una lista 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, acá pueden ver toda la gente haciendo la cola para hacerse el test por el coronavirus. Esto es en otra comunidad al lado de casa. Por suerte en la que yo estoy no había tanta cola. Igualmente acá lo están haciendo de la misma manera, pero esto lo están haciendo en la estación de policía que hay aquí. Esto es para la otra comunidad que es mucho más grande. Podemos ver aquí a toda la gente esperando y al personal ahí que le están indicando cómo moverse dentro del edificio para tomar la muestra. Bueno, miren la cola de gente que se ha formado para hacer el testeo aquí en el edificio. Recién vuelvo de hacer unas compras. Fui a comprar algo a la verdulería para cenar esta noche y ya hay cola de gente afuera en la calle, aquí donde me hice el testeo. Así que justito entré, justito. Camioneta de la policía aquí en Shenyang, en China, como para no olvidarse de la bonaerense. Tienen la misma camioneta con los mismos colores. Bueno, ya volví al departamento porque afuera está haciendo bastante frío. Está haciendo casi 19 grados bajo cero. Así que bueno, me acabo de enterar que no voy a tener el resultado individual del test. Como con el primer test que se hizo en la empresa, en este test en la comunidad, es a nivel general. Y voy a tener una respuesta en los próximos tres días. O sea, si dentro de los tres próximos días no tengo respuesta, no hay comunicación, está todo bien y todos somos negativos y soy negativo. Si dentro de tres días me llaman, ahí estoy en problemas. ¿Por qué? Probablemente haya dado positivo. O alguien de la comunidad dio positivo. Así que bueno, esperar tres días ahora.